Bueno, buenos días. Muchas gracias a Carlos y a la gente de Forum Ganadero por la invitación. Lo único que no le puedo agradecer a Carlos es haber tenido que compartir la invitación con el doctor Colombato. Yo le pedí que no me pusiera con él, no tanto porque ronca, sino porque nos tenemos que ver en paños menores. Y empezamos a comentarlo. Sale él del baño y le digo, estás gordo, ¿eh? Salgo yo del baño y me dice, te estás encorvando ya. Y bueno, entonces, después de haber sido compañero de la facultad, preferimos recordarnos como éramos a los 25 años. Le preguntaba a Colombato también, ¿estás haciendo algún deporte? Y me dice, sí, automovilismo. Y claro, todos los asesores que hacemos 5.000, 8.000 kilómetros por mes en auto, estamos haciendo un deporte de automovilismo. Vamos a hablar un poquito hoy del tema de Mixer y sobre todo, cómo pensarlo en cuanto a qué manejo podemos hacer y en cuanto a qué información podemos sacarle y no le estamos sacando. Yo acá no sé cómo paso. Entonces, el objetivo central de mi charla es básicamente ese, ver qué información tenemos de los mixers que hoy no estamos aprovechando. Agradecerle también, obviamente, a Delaval, empresa a la cual estoy asesorando y que se está metiendo fuerte en el tema de mixers, de cal feeders, de calidad de forrajes, inoculantes. Una empresa a nivel global que se está queriendo empezar a meter fuerte en el tema nutrición animal. Así que agradecerles al equipo de trabajo de Delaval, con los cuales estamos trabajando hace un tiempo. Bueno, tres puntos quiero tocar en la charla de hoy para no ser muy largo. Tipo de mixers, algunos comentarios, después podemos por ahí ampliar el tema en el tema de preguntas. El uso del mixers en los tambos de Argentina, y el manejo de la alimentación en los tambos, o qué información o cómo nos puede ayudar la información que tenemos en los mixers para manejar mejor la comida en nuestros tambos. Esto lo saben todos ustedes, siempre hablamos de las cuatro dietas, o siempre hablamos de que lo que vemos en campo es que en el 90% de los casos, o más todavía, uno va a un tambo y no encuentra un problema de dieta, de formulación. Hoy ya con el desarrollo que tenemos y con el nivel de técnicos que tenemos trabajando en campo, uno no encuentra problemas grandes de desbalance de dietas, y si uno para el tambo que sea junta 10, 15, 20 nutricionistas, seguramente no va a haber tantas diferencias. Donde se está marcando la diferencia es en todo eso que yo llamo el control del proceso de alimentación. Entonces todo lo que tenemos para hacer, de eso que en el papel está bien y que nos sostiene 35, 40 litros, cómo llevarlo a la realidad y no quedarnos en los 25 litros con un más o menos 5 litros para arriba y para abajo. Entonces el tema del mixer va a jugar un rol central en eso y nos va a estar dando información para poder controlarlo. Las ventajas del mixer también son conocidas, poder ofrecer una dieta mezclada, disminuir selección, incorporar ingredientes que van en cantidades chicas, menos palatables, disminuir problemas, quitar selección a los animales, disminuir problemas digestivos, etc. Es decir, hoy no tenemos que andar justificando por qué un mixer puede hacer un mejor trabajo en cuanto a una preparación de dieta. Y lo que hace a tipo de mixer, sin entrar en esas discusiones de River Boca que nos gustan tanto en Argentina, podemos definir qué capacidad necesitamos, posiblemente hoy estemos en muchos tambos con menor capacidad a la que precisamos, cómo debemos definir capacidad total y operativa para que hagan una buena mezcla, estacionario móvil, el tema de un mixer estacionario móvil, el tema de vertical horizontal, algunos comentarios al respecto, y sobre todo el tema de capacidad y manejo de cargas. Entonces, hoy se está poniendo como de moda el mixer vertical, personalmente, a mí me gusta más el mixer vertical, lo cual no pasa de ser un gusto personal, y eso no hay nada medido en forma objetiva que determine que un buen mixer vertical sea mejor que un buen mixer horizontal. Los dos tienen ventajas y desventajas, posiblemente la ventaja que más conocen ustedes de los verticales que puede procesar a veces mejor la fibra, la desventaja de los verticales que cuesta manejarlo bien si trabajamos con cantidades más chicas o si lo trabajamos a un subcargado, digamos, o con menos carga de la que podría tener, y la desventaja de los mixers horizontales en cuanto a fibra, etc. No creo que, sinceramente, hoy pase la discusión por si vertical o horizontal, sino por un buen mixer que haga una buena mezcla. Sí creo que se viene una cosa interesante de esto de una foto que sacamos hace unos años en un viaje que hicimos a Arizona con la Comisión de Lechería de Acrea, sobre todo para tambos grandes que estén por ahí haciendo más de 15 mezclas por día, pensar en mixers estacionarios. Así que el tema de mixers estacionarios versus móviles creo que va a ser una parte interesante para empezar a trabajar en la parte operativa, en la parte de eficiencia, de uso del tiempo y de las máquinas. En esta lechería de Arizona, que ordeñaban unas 6.000 vacas, habían logrado reducir el número de cargas y el tiempo de cada carga al dejar fijos estos dos mixers y alimentarlos y repartir con un camión. Estos son mixers verticales de Labán en Europa, y claramente si tenemos un mixer vertical tenemos que pensar cómo vamos a distribuir la comida, y hoy por ahí la limitante, perdón, un mixer fijo, y hoy por ahí la limitante en los mixers fijos o estacionarios es lo que viene después de que preparamos la mezcla. Es decir, hoy me parece que nos falta oferta en las empresas que ofrecen este tipo de tecnología a ofrecerle el paquete completo y no decirle, bueno, vos ponés el estacionario, mezcla así y repartir, ah, bueno, eso ya es otra historia. Entonces la oferta tecnológica y el paquete tecnológico tendría que ir completo para que después podamos, eso que mezclamos bien, distribuirlo bien con cosas ya más precarias como este camión con un carro forrajero de un tambo de la pampa o cosas más sofisticadas como este camión del Fitlo de Cactus. Pero entonces por ahí falta definir y falta mejorar la propuesta de valor y propuesta tecnológica de las empresas cuando empiezan a plantear mixers estacionarios que creo que va a ser una alternativa bien interesante en cómo después repartir esa comida que preparamos. Una de las cosas con más impacto que he hecho en los últimos años o que me parece que aprendí hace ya unos años cuando trabajamos en un tambo de Arizona es el tema de capacitar a la gente y hacer entrenamientos de mixeros sobre puntos claves. Esto en general tiene bastante impacto en la gente que termina definiendo lo que le llega a la boca a la vaca. Entonces trabajar con entrenamientos que le permitan a la gente estar entrenada en lo que es secuencia de carga, precisión de carga, tiempo de mezclado, distribución y el manejo operativo de las cargas. Deberían ser entrenamientos y secuencias simples hasta reiterativas pero que van a tener un gran impacto. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos reales. Y todo el tema asociado por ahí a mixers estacionarios es todo relacionado con el patio de comida, cómo deberíamos pensar en centralizar mejor lo que es patio de comidas, celdas, definir toda la estructura ya que vamos a hacer la inversión o si vamos a hacer la inversión para que todo ese manejo operativo sea muy eficiente. Esto es de nuevo un ejemplo de un tambo de La Pampa. Y estas son, por ejemplo, un modelo de celdas que a mí me gusta mucho de Arizona que tienen doble entrada, que me parecen muy prácticas. Ahora, ¿qué rol tiene el mix en la lechera argentina? Todavía seguimos definiendo y discutiendo sobre los sistemas. Creo que esa discusión se acaba el día que hagamos comisión en Australia y definamos tres o cuatro sistemas lecheros y hagamos encuestas a nuestros productores y veamos qué tipo de sistemas estamos hablando. Y la parte semántica no me parece menor y por eso yo, si tuviese que definir sistemas, creería que podemos a nuestros 10.000 productores lecheros englobarlos en una combinación de tipo de dieta y estructura que tienen. Entonces, si uno piensa en cuántos tambos usan promedio año, más del 40% de pasto, únicamente a esos yo los definiría como pastoriles y posiblemente de esos hoy no tengamos más del 20% de los tambos de Argentina. Tenemos un rango muy variable y muy grande de lo que podemos llamar, yo le quitaría definitivamente el nombre de pastoriles, también buscaría que haya varios sistemas en la definición para quitar ese uno versus otro y sería el tema de todos los TMRs parciales. Todos esos tambos que sin estructura de confinamiento, hoy están dando más del 60% de la dieta que viene de un mixer y el resto del pasto. Tengamos en cuenta también, eso también para discutir, pero hoy seguramente no es rentable en un tambo, o es menos rentable en un tambo dar más del 40% de pasto en la dieta. Yo creo que hay suficientes números como para discutir que hoy el que fuerza a las vacas a comer más del 40% de pasto, seguramente está dejando de ganar plata. ¿Cuántos mixers hay en Argentina? Uno puede recopilar datos de las empresas, hay por lo menos dos empresas grandes que este año ya han vendido, casi cerrando el año, pero sin cerrarlo todavía, como 500 mixers por año. Nuestras estimaciones son que debe haber fácil entre 900 y 1.200 mixers, pongamos que un 30, 40% vaya a los feedlots, y pongamos que la tasa de reemplazo de un mixer esté entre 5 y 10 años. Estamos hablando que posiblemente de los 10.000 productores de la Argentina, 4.000 o el 40% usan un mixer o más de un mixer. Es un número que por ahí tenemos que ajustar más, pero seguramente ahí es donde está ese 60, 70% de los productores que producen con un TMR parcial. Entonces cada vez el uso de los mixers es mayor en cuanto al número de tambos, y es mayor en cuanto a la proporción de que participa el mixer en la dieta. Lo que yo veo como un problema y como una oportunidad es que hoy ya no discutimos más como hace 5 o 10 años de si balanza o no balanza, todo el mundo tiene una balanza, todo el mundo usa una balanza en el aspecto diario de cargar los alimentos, pero por poner un valor extremo, pero no tan lejano de la realidad, el 0% de la gente se toma el trabajo de analizar esa información de la balanza. El 0% de la gente baja la información una vez por semana o cada 15 días y se fija a ver, bueno, de lo que en el papel yo apuntaba a esto, cuánto realmente fue en realidad. Fíjense qué oportunidad enorme tenemos. Ojo, un tema importante es el tema de las balanzas. Yo en las últimas semanas me he estado peleando con algunos proveedores de balanzas porque me dan la información y no me la dan fácil. Entonces, si no me la dan fácil, me exigen a mí copiar la información en un Excel, jugar con el Excel, acomodar los datos, y eso me va a llevar 40, 45 minutos. Lo voy a hacer una vez, la segunda vez por ahí también lo hago y la tercera vez no lo voy a hacer. Entonces, hoy es un dato tan simple como el hecho de que me diga nada más por día cuántos kilos de cada cosa me dio, no me lo da. Y cuando hablo con la gente no tiene la flexibilidad de decirme, bueno, voy a hablar con mi programador para que te den lo que vos precises. O en todo caso, para encontrar la respuesta que está buscando el cliente sería mayor flexibilidad en cliente por cliente decirle, ok, vos que estás precisando de bajar de información, eso yo te lo doy. Yo particularmente lo que preciso es nada más que algo tan simple como día por día, corral por corral o grupo o lote por lote, el total de alimento. No preciso, por ejemplo, cosas que me complican jugar con el Excel como el tema de a qué hora se dio y ese tipo de cosas. Entonces, todavía ahí las empresas deberían ponerse más flexibles porque si no esta información que vemos que no estamos bajando nos va a terminar ganando por cansancio por bajarla y tener que acomodarla en un Excel. Cuando uno baja la información de los mixers, yo encuentro este tipo de cosas, de algún tambo real, datos de 6 meses, que seguramente lo que van a encontrar ustedes es en el 90% de los tambos. Nosotros en este tambo dábamos 4 kilos de soja promedio de año, que era lo que queríamos para las vacas de alta producción, pero con un coeficiente de variación cercano al 25%, es decir, teníamos días de 2 kilos y medio y días de 6 kilos. Y así con cada ingrediente. Entonces, seguramente lo que nos diga la información de los mixers cuando la empecemos a bajar es que estamos en el insumo más importante y que más debemos controlar y que más debemos manejar, estamos trabajando con coeficiente de variación del 25%, el equivalente a tener un tambo con un tanque que produce 32 litros más menos 6, que seguramente ningún productor aceptaría trabajar con esa variación porque aceptamos trabajar con esa variación en los alimentos, la aceptamos porque no la vemos y no la medimos. De este mismo tambo sacamos datos, por ejemplo, que la mitad del año habíamos dado más de la soja que queríamos sin ningún tipo de respuesta. Entonces, muchas veces se fue cara la soja, ¿por qué no usamos girasol o otra fuente alternativa? Y en realidad el ahorro de plata o el uso eficiente de ese alimento, entre comillas, caro, sería por controlar esa variación en ese 50% de los días del año que damos de más sin respuesta. Y otra cosa de un tambo que veíamos, por ejemplo, con la misma dieta, estos son datos de agosto de este año, cada uno de esos puntos corresponde un día, típica situación de que hemos vivido en los tambo en los últimos meses de sequía, donde no levantan más de 2 o 3 kilos de pasto una vez por día en el campo y le queremos dar 19 kilos de materia seca en el papel fijos y en la realidad cuando en ese tambo vemos variaciones de 26 a 29 litros, como ven ustedes acá en el eje vertical, lo que está pasando es que estadísticamente lo que dice este gráfico es que más del 30% de la variación de esos 26 a 29 litros nos la mete el hecho de que los supuestos 19 kilos de materia seca de un mixer son a veces 17 y a veces 22. Entonces, si nosotros hoy estamos dispuestos a trabajar con una variación de 4 o 5 kilos de materia seca, implicaría estar dispuesto a trabajar con una variación en producción de 26 a 29 litros en una de las variables que deberíamos manejar y controlar. Casos que nos pasan, por ejemplo, vamos a meter un poco de cascarilla de soja porque estamos pasados de maíz, vamos a cuidar un poco del rumen a estas vacas, vamos a hacerlo medio kilo durante dos días, un kilo durante dos días, un kilo y medio hasta llegar a los dos kilos, me recontra, juran que lo hicieron así, vamos a los datos del mixer y ustedes fíjense la curva real versus la teórica, como días, teníamos días de 3 kilos y medio, días de medio kilo, de un kilo. Entonces, cuando empezamos a ver esta variación, yo les garantizo que esa variación es la que ustedes están teniendo en todos los tambos. La decisión de ustedes como empresarios, como productores, como técnicos es o la ven buscando los datos o trabajan sin verla y se quedan contentos y van a sistemas de autoconsumo. Uno puede trabajar con variaciones, estas son variaciones de kilos de maíz también en una serie de días, en dietas que le queríamos dar más o menos unos 7 kilos de materia seca de maíz. Uno puede trabajar con variaciones, el promedio puede estar bien y el promedio de producción puede estar bien. El problema de no manejar las variaciones es lo que nos pasa cuando nos caemos en esa variación, nos caemos hacia la baja y pasamos umbrales de cierta cantidad de maíz que tenemos que tener para sostener la producción. Entonces, la variabilidad no necesariamente nos va a meter ruido en la producción, pero la variabilidad nos arriesga al no controlarla a que nos sometamos a tendencias hacia la baja que nos peguen fuertes en caídas en producción. El otro tema de los mixers es la uniformidad de mezclado y en realidad yo se los presento como dos cosas. La variación en kilos por día que nosotros le metemos a un animal en cada uno de los ingredientes va a ser función de dos cosas. De cómo mezclan las cosas en el mixer y de cómo entregamos la comida. Entonces, en cómo mezclan las cosas en el mixer es lo que me refiero a uniformidad de mezclado. Hay una práctica muy poco usada todavía que yo defiendo a ultrances, el tema de las premezclas. Premezclar todo lo seco, por ejemplo, según el tamaño del tambo, una vez por día al principio, mezclar el maíz, la soja, los minerales, el algodón, lo que sea. Premezclarlo para todo el día y después con esa premezcla manejar únicamente los ingredientes de la premezcla y los forrajes, lo cual nos hace ganar en precisión, ahora vamos a ver los datos, y también en fácil 15, 20 minutos menos por carga por mixer, que puede terminar resultando en un tambo promedio de 500 vacas entre una hora y media y dos horas por día menos de trabajo de los mixers y de nuestra gente. Este es un tambo donde veníamos con promedios bien, de lo que queríamos, pero con coeficiente de variación, 4 kilos más menos 1 kilo, coeficiente de variación del 23%, del 22%, con esta variación diaria en los kilos que le ofrecíamos de soja a la vaca, y cuando empezamos con la premezcla, logramos reducir esa variación, ya no es más menos un kilo, sino más menos medio kilo, y redujimos el coeficiente de variación a menos del 10%, con valores objetivos del 5%. También es una forma de darles esta herramienta a nuestra gente para que nosotros podamos exigirles más y cuando querramos evaluarlos por precisión de mezcla, podamos ser realistas en exigirles un 5% de coeficiente de variación, porque si no, con cantidades muy chicas va a ser imposible lograrlo y estaríamos siendo injustos. Otros datos, esta era cascarilla de soja, lo mismo como con el inicio de la premezcla, mejoramos reducir el coeficiente de variación y mejorar la estabilidad de los alimentos en la dieta. Dato del mismo tambo, una cosa que hacíamos también después para desglosar entre los kilos, que realmente es lo que le importa a la vaca, pero los kilos están variando por dos cosas, o por la precisión de lo que mezclamos, o por cómo lo entregamos, para quitarle el efecto de cómo lo entregamos, expresábamos los datos de mezcla de ese mix como porcentaje y de esa manera veíamos que lográbamos realmente estabilizar del 17% de coeficiente de variación como porcentaje de lo que tenía que ser el PL de soja en la dieta a casi el 5% de coeficiente de variación, que es el valor que queremos. Lo mismo acá para grano de maíz, cómo podemos encontrar estos valores objetivos menores al 5% con tecnología de manejo muy simples y salir de esto de más del 20% de coeficiente de variación. Otro tema muy importante que a veces descuidamos es el tema de la presentación física de la mezcla que le damos a la vaca. Esto en general lo podemos manejar con el tema del agua fundamental como parámetro de calidad en lo que es silajes, empezar a trabajar con silajes más secos, el primer parámetro de calidad que yo veo en un silaje es silajes secos, yo quiero trabajar con silo de maíz del 38% y hasta 40% de materia seca, que de última los puedo corregir metiéndole agua a la dieta, en cambio cuando tengo que lidiar con un silo de maíz de menos del 30% de materia seca, no hay forma que lo pueda corregir. ¿Qué efecto tiene esto en producción? Estos son, bueno, antes de pasar estos datos, también datos de un tambo real donde veíamos que así yo corrija por materia seca, si yo me veo forzado a dar más de 60 kilos de material, corrigiendo por materia seca, no hay respuesta en producción. Digamos, no logro con dietas muy húmedas hacerlas comer más y hacerlas producir más. Entonces una vez que estoy lidiando con alimentos excesivamente húmedos, estoy lidiando con limitaciones al consumo y estoy lidiando con limitaciones a la producción. Estos son datos de un tambo de este año comparado al año pasado, en rojo el año pasado, en azul este año, como el año pasado trabajábamos con promedio de 46% en el TMR y este año pasamos a trabajar con promedio del 60%, esto ya es muy elevado y deberíamos corregirlo, pero fíjense que cuando, como estamos en mayor producción este año, obviamente este efecto de materia seca no es lo único que explica la mayor producción de este año, los 3 litros más que tenemos respecto al año pasado, hay un montón de otras variables, climática, etcétera, metidas ahí, pero definitivamente el hecho de haber trabajado con dietas más secas por lo menos resulta en este tipo de comportamiento. Yo el año que trabajo con dietas muy húmedas, 22% de la variación de producción de leche se la meto con la humedad, en cambio el año que trabajo con dietas más secas, que debería corregir metiendo agua y eso lo hago fácil, ya explico únicamente el 6%, es decir, de un año a otro paso a tomar absoluto control de algo que antes no controlaba y me metía mucha variación, entonces dijo que lo que me meta variación, lo que me tiene que meter variación, que es lo que no puedo controlar y no cosas que debería controlar como la materia seca de lo que viene de un TMR. Y esto es un efecto que yo le llamo el efecto bife de chorizo jugoso, qué importancia tiene para la vaca la consistencia en materia seca de lo que le presento en la comida, como que a ustedes les guste comer el bife de chorizo jugoso y se los traigan 3 días jugosos, 2 días secos, 1 día seco, 4 jugosos y así, seguramente no van a comer lo mismo que si se lo traen todos los días en el punto de cocción que ustedes quieren. Entonces el año que habíamos trabajado con materiales muy húmedos, esto es variación en materia seca del mixer, al ofrecérselo más seco, yo respecto al día anterior producía más leche. Pero fíjense que estoy explicando entre medio litro de leche y un litro de leche explicado por ofrecerlo en vez del 46% con 45% o en vez del 46% con 49%. Entonces yo mismo por no manejar la humedad y por no controlarla, estoy metiéndole al sistema una variación de un litro y medio a dos litros. Efecto bife de chorizo jugoso. El mismo efecto del año seco, pero al revés, el año seco también estoy metiendo una variación de medio litro a un litro y medio, dos litros de producción de leche, pero cuando el año seco se le ofrecía un poco más húmedo, sacaba más leche, se le ofrecía excesivamente seco, sacaba menos leche. Entonces variables muy simples que para la misma dieta que sostiene los 40 litros, si no empezamos a manejar, no empezamos a monitorear a través de la información que nos da un mixer, no vamos a poder controlar y le vamos a estar metiendo al sistema que de por sí tiene mucha variación. El otro tema de variación de los kilos que recibe un animal es cómo lo distribuyo. Y mi experiencia es que muchas veces este es el ruido grande que tenemos, el tema de lectura de comederos, más que el tema de precisión de carga, que precisión de carga con premezclas y entrenamiento a la gente, lo puedo controlar y llevar a niveles del 5% de coeficiente de variación. Ahora, ¿cuánta variación le meto cuando estoy manejando mal los comederos? ¿O por qué me pasa esto de datos de un tambo estabulado que venía muy bien en poca variabilidad en los consumos de materia seca? Bueno, esto es una oferta de materia seca, después en este tambo a partir de enero de este año ya medimos consumos reales, pero de golpe algo que me pasa es que se me desacomoda totalmente la oferta o el consumo de materia seca con picos muy altos y caídas muy bajas. Entonces, muchas veces el problema que tenemos en la variación de kilos es ser muy reactivos a la lectura de comederos, asustarnos mucho cuando quedó pelado, asustarnos mucho cuando quedó mucha comida, cambiar mucho la cantidad respecto al día anterior y con eso meterle mucho ruido a la vaca que obviamente va a responder en un efecto así de sube y baja. Una solución que le encontré yo a este sistema es decir, bueno, facilitarle y estandarizar el manejo al que hace lectura de comederos para que no sea tan reactivo y decirle a este lote nunca más de esto y a este lote nunca menos de esto. Forzarlo a trabajar en esos rangos, si te piden más comida pero esto supera el máximo que le vamos a dar, no le des más, si te piden menos comida en el límite mínimo que habíamos puesto, no le des menos y manejate siempre con este rango que en todo caso lo vamos ajustando una vez por mes o cada dos meses. Pero eso ayuda a estandarizar el tema y ayuda a quitarle responsabilidad y decisiones reactivas a la persona que lee los comederos. Y fíjense que cuando evaluamos eso pasábamos del coeficiente de variación del 13%, 14% a menos del 10% y cómo veníamos con consumos más serruchos y nos pasamos a consumos más estables a algo de estos puntos que no sé qué pasó acá. Pero entonces, esta es la otra gran fuente de variación que seguramente una vez que entrenemos a nuestra gente es la que más ruido nos mete y lo que deberíamos hacer es estandarizarla. El otro tema para ir terminando, capacitación. Capacitación creo que todos la hacemos, el error que cometemos o lo que nos falta mejorar es capacitar en forma más regular a nuestra gente. Repetir los entrenamientos, hacerlos en forma periódica. Desde el punto de vista humano esto es importante porque muchas veces con esas repeticiones logramos que la gente se vaya ablandando, se vaya soltando, nos vaya contando cosas. Si no logramos a esta gente que hace nuestras mezclas, hacerlos hablar, seguramente estas capacitaciones nos sirven y eso muchas veces lo vamos a lograr repitiendo el mismo entrenamiento una vez por mes o cada dos meses. Pruebas que hemos hecho con la prueba de Caramelos US, no es lo más preciso, pero es muy pedagógico, es muy visual. Típicos problemas que tenemos cuando en un tambo de 150 o 200 vacas tenemos un solo mixer, hacemos 5 o 6 mezclas para las vacas en producción, le ponemos a ese mixer de capacidad total 5.000 kilos, 3.500, mezclamos bien. Ahora después con ese mixer queremos preparar para una capacidad operativa de 3.500, 1.200 kilos para el preparto, donde metemos las aniónicas, los minerales orgánicos, toda una serie de chimichurris, entre comillas, caros. Pero por la forma que tiene el mixer o por la forma en que trabaja en un corral que es complicado para manejar porque entran y vacas todo el tiempo y cuando salen vacas son vacas que comían poco y entran vacas que comen mucho más. Entonces en el corral más complicado, donde sabemos que tenemos todos los problemas que hemos medido en el programa Claves con el ANCO, INTA y ACREA del tema de descarte de vacas, enfermedades metabólicas, en ese corral muchas veces es donde peor mezclamos, donde vemos que la vaca selecciona más y donde vemos contando por metro de línea los caramelos que dejamos ahí como tenemos variaciones altas que deberíamos corregir. ¿Cómo se corrige esto? Sin tener que cambiar de mixer, haciendo una premezcla. Si ustedes preparan una premezcla para el preparto para 3 o 4 días, después por más que metan 1.200 kilos en un mixer de 3.500, por el solo hecho de meterlo premezclado ya van a solucionar el problema. Y para terminar, ya que viene Carlos, 3 slides más, el tema de la eficiencia de conversión. Hoy seguramente en el 100% de los tambos aplica que el foco correcto para ganarle plata a un tambo es mejorar la eficiencia de conversión, mejorar los litros que tenemos por kilo de materia seca y quitarle un poco el foco al costo de la alimentación. Este es un dato meramente teórico, pero yo podría hasta encarecer mi dieta un 20%, pero con mejoras del 20%, incluso mucho menores de eficiencia de conversión o cuántos litros saco por kilo de alimento, mejorar en forma bien marcada mis litros libres. Ahora, la eficiencia de conversión la tenemos que empezar a medir, no podemos seguir con la excusa que porque tenemos pasto no podemos medir consumo, de nuevo, olvídense de usar sistemas donde no puedan controlar el consumo, autoconsumo, ese tipo de cosas donde no pueden controlar, porque si ustedes quieren influenciar y manejar la principal variable que define el resultado económico en un tambo que es la eficiencia de conversión, lo van a tener que hacer a través del consumo, porque en datos reales de tambos muestra que lo que explica la eficiencia de conversión y la forma que ustedes tienden de manejarla es a través del input, digamos del numerador, de lo que la vaca come y no a través del output que es la producción de leche o lo que la vaca produce. Si ustedes quieren manejar eficiencia de conversión van a tener que manejar consumo, si quieren manejar consumo van a tener que meterse en los mixers y van a tener que bajar la información y vamos a tener que medir variabilidad y vamos a tener que controlarla, manejarla y disminuirla. Concluyendo, claramente hoy hay una oferta importante de mixers, no todos los mixers son iguales, no pasa por el tipo sino por la calidad del mixer, claramente diferencias importantes entre marcas de mixer en cuanto a la capacidad de mezcla o la calidad de la mezcla que arman, no pasa la discusión por vertical u horizontal. Obviamente si los tenemos debemos manejarlos bien, debemos entrenar a nuestra gente es una de las dos fuentes de variabilidad y es de las más fáciles de corregir y el tema más importante es que hoy no estamos aprovechando la información que nos dan los mixers, que nos permitirían disminuir la variación en los consumos, que es la variable que nos va a explicar la eficiencia de conversión. Muchas gracias. Muchas gracias.